Y hoy han comenzado en la localidad gaditana de Sanlúcar los primeros juicios contra 47 familias que hace dos años ocuparon varias viviendas de la localidad, las conocidas corralas. Están acusadas de usurpación y podrían, entre otras cosas, tener que abandonar las casas en las que viven desde entonces. Reclaman ayuda al ayuntamiento para que evite los desahucios. Por los juzgados de Sanlúcar pasaban esta mañana 11 familias de la que se conoce como Corrala de Bonanza. Mañana lo harán las 36 restantes. Unos juicios que se han dado imprevistos acabarán imponiendo el desahucio del casi medio centenar de familias que ocupan desde hace casi dos años las Corralas de Bonanza, Los Ángeles y Martín Miguel. Detrás de cada ocupación hay una historia de necesidad y falta de medios. Hace cuatro años se llevaron a mi pareja a prisión y yo estaba de alquiler. Tengo mellizo, tengo un hijo con 26 años, entonces mi hijo mayor, yo no podía estar a las pensas de mi hijo. Mi hijo joven también tiene una vida. Entonces se lo llevaron, me quedé sin poder pagar el alquiler. Tengo dos hijos, viven conmigo y yo, por ejemplo, llevo separado ocho años y no tenía donde meterme. Los habitantes de las Corralas mantienen sus concentraciones entre las puertas del ayuntamiento sanluqueño, cuyo alcalde ha declinado hacer declaraciones. Por su parte, la representación municipal de Izquierda Unida ha llevado un asunto ante el Pleno Municipal y exige la actuación de la Oficina de Intermediación del Ayuntamiento que se creó para lidiar con este tipo de situaciones y tratar de evitar los desahucios.